Un amplio debate existe actualmente entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, en torno a la confección de la próxima boleta electoral, según el orden obtenido en el pasado proceso eleccionario. Este martes, el opositor Partido Reformista Social Cristiano reiteró su posición contra el Tribunal Superior Electoral, despojar a los colorados de la casilla número 3 y otorgársela al Partido Revolucionario Dominicano. La actual Junta defiende el criterio de la matrícula de voto que se acumuló por partido. La actual Junta reconoce que al Partido Reformista le corresponde el número 3. Además de los reformistas, la Junta Central Electoral ha recibido también el apoyo del opositor Partido Revolucionario Moderno. La Junta tomó la decisión de elevar una instancia al Tribunal Constitucional. Nosotros como partido mantienen la posición, y te respeto la decisión de la Junta, aparentemente la Junta, sin protagonismo. Si la Junta entiende que se ha violado algún derecho, bueno, y la Junta lo hace, bueno, nosotros no... hemos subido una posición, diríamos, de apoyo a la Junta, pero simplemente. Sin embargo, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana tiene una posición diferente a la vez de estas dos estructuras políticas. No sé si algún partido político quisiera intervenir algún recurso de inconstitucionalidad, porque ahí no cabe ningún otro recurso. El Tribunal Superior Electoral tiene la facultad de tomar una decisión en única instancia. ¿Será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en torno a quién tiene la razón en este debate electoral? Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.